¿Qué tal amigos de Mundo Gilguero? En este nuevo vídeo vamos a ver cómo diferenciar y para qué sirven tres tipos de fundas las más utilizadas con nuestros silvestres vamos a empezar por esta una de las fundas más comunes y que podéis adquirir en pajarerías y tiendas online es una funda cerrada a cuatro lados y que nos va muy bien para poder transportar nuestros pájaros poder llevarlos a concursos donde van tapados para que no se asusten para que no reciban un golpe de aire etcétera vale es una funda que es muy práctica que podemos encontrar en muchísimos estampados y que incluso para estar en casa el pájaro está más protegido lo podemos tener abierto por la mitad de esta forma lo sujetamos abajo queda abierto y el pájaro aquí está fenomenal vale también nos sirve para poder tenerlas en los cajones cajones donde quedaría puesto de esta forma y el pájaro para poder sacarlo a la terraza al jardín al exterior pues queda más protegido por arriba y por delante vale es una forma de poder tener los pájaros a diario que os va a ir muy muy bien estas fundas principalmente la utilidad es para eso otra de las funciones de este tipo de funda es la de hacerla servir para la muda cuando el pájaro va a mudar tapado si puede ser funda oscura mucho mejor y a un lugar oscuro y con poco ruido esta funda tendría estas utilidades luego por otro lado tenemos la funda que hacemos con un pañuelo el pañuelo lo podemos adquirir en una mercería y lo podemos solicitar pues del estampado que nos guste que vaya más con nuestro estilo que nos apetezca en función de esa temporada preferiblemente las medidas deberán ser de 80 por 80 y dentro de mi canal podéis encontrar la forma el método para poder hacer fundas hechas a mano con este método tradicional que viene de generaciones en generaciones y que en algunas provincias de españa se utiliza para poder llevar a los pájaros a concurso y poder exhibir pañuelos con diferentes estampados este es el preferido para los concursos y sobre todo para algunas de las provincias a nivel nacional como por ejemplo es barcelona cataluña es muy típico llevar el tipo de pañuelo atado y que vaya más con nuestro estilo luego tenemos por otro lado otro tipo de funda que ahora se han puesto mucho de moda y que va muy bien tienen muchas utilidades que es la funda que está cerrada por los cuatro lados como la primera que hemos visto pero en esta la diferencia es que tiene la apertura delantera una apertura que nos permite poder tener el pájaro con una malla supongo que lo podéis ver que se aprecia es una malla muy finita que principalmente nos va a servir para dos cosas la primera si no tenemos un cajón de este estilo para poder sacar nuestro pájaro al exterior una forma de proteger el pájaro es con una funda con malla tipo a esta donde podemos colgarlo en la alcayata en el clavo fuera y esta malla va a proteger a nuestro pájaro de ataque de cualquier tipo de ave rapaz que quiera venir a llevárselo a comérselo y funciona muy bien como un preventivo para esos ataques luego por otro lado también es muy interesante para tener los pájaros dentro de casa y que no nos tiren las cáscaras de la mixtura por casa y la mujer se enfade así que vamos a evitarlo con una funda de este estilo con una malla y que el pájaro pues quede protegido y toda esa suciedad quede dentro de la jaula para cuando tengamos que limpiar y tenemos otra opción muy interesante con esta funda que os quería explicar en este vídeo y que a mí me resulta de mucha utilidad cada vez se utiliza más cuando cuando tenemos pájaros nuevos del año en lo que llamamos como juveniles chibones o no bellas dependiendo la provincia de españa recibe un nombre u otro ese esos pájaros nuevos del año que todavía están asustados que se tienen que acostumbrar al movimiento a nosotros es muy interesante que utilicemos estas fundas estas fundas para poder tenerlas con la jaula tal cual al lado de la televisión encima del armario en el lugar donde nosotros hacemos vida en el comedor por ejemplo en la cocina tener nuestros nuevos pájaros del año de esta forma ayuda que el pájaro se acostumbre al movimiento lo podamos tener abierto no manche y va muy bien para conseguir amansar los que el pájaro se haga un pájaro tranquilo a la jaula a base de ver movimiento y esta opción es muy buena cuando lo dejamos abierto el pájaro se nota más susceptible de cualquier cosa está más asustadizo menos protegido mancha más y esta opción es muy buena así que os propongo este tipo de fonda tanto como para sacar pájaros al exterior que estén protegidos si no tenéis cajón si tenéis cajón pueden ir aquí igual porque hace de respiradero para los pájaros nuevos del año también va a ser muy interesante para tenerlos dentro de casa y si además las compramos con la tapa con posibilidad de cerrarlo con velcro además las podemos utilizar para poder pasear para mudar para estar en casa etcétera etcétera así que es una funda multiusos todo terreno que nos puede ir muy bien prácticamente para cualquier circunstancia así que amigos simplemente un vídeo muy sencillo para daros una orientación más cercana de las utilidades de la funda con pañuelo medidas 80 x 80 lo hacemos nosotros manual de cómo hacerlo dentro de mi videoteca en nuestro canal mundo jilguero funda multiusos 4x4 donde tenemos ventana con malla que protege el pájaro de las aves rapaces y de la suciedad a las cáscaras que genera la mixtura para tenerlo bien limpio todo y funda la más típica la clásica la que está cerrada por los cuatro lados y que nos sirve para sacar el pájaro para mudarlo para tenerlo en casa para colgarlo para lo que queráis aquí tenéis tres opciones y aquellos que entráis en mi canal y en comentarios me preguntáis constantemente cuál es la mejor funda pues bueno aquí tenéis tres opciones con sus funciones hasta aquí amigos me despido de este vídeo si os ha gustado darle like y para poder ayudar a otros compañeros compartirlo en vuestras redes sociales y así podremos ayudar a más gente un abrazo y nos vemos muy pronto en próximos vídeos y y y y y y y y